Bueno, de acuerdo al relato de los vecinos de acá del barrio Itacoa, hoy domingo, el agua que ya le está llevando a la casa, que le va a estar en la casa que se ve en las imágenes, cuando ellos se despertaban a la mañana, el agua estaba a 60 metros de este lugar donde está ahora, o sea que en el transcurso del domingo de la mañana ya el agua avanzó más de 50 metros de la calle que, bueno, que se encuentra a 100 metros de la plazoleta Belgrano, que estábamos viendo en la imagen anterior. De acuerdo al relato de la señora, el camión municipal ya le dio parte de sus cosas y quedaron en conseguirle una carpa para que pueda poner un techo en otra casa que tiene para poder reubicarse con su familia en el caso de que el río siga creciendo y llegue hasta su casa. La señora, la señora, el insulto del parque de los vecinos que sino que tomó a la mañana que sea también está cuando se hoje, ya está dentro de la calle. La señora, la señora, el áurea de la calle. La señora, el áurea del cuarto, el barrio en el segundo. En elº 4, el barrio. Puedo ponerse los cuerpos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que se estacionó más arriba en San Javier, pero se espera todavía un pico de crecida que estima la gente de prefectura que llegaría a los 17 metros. Según esta misma información de estas fuentes, dicen que seguramente el agua del río llegará hasta la ventana de esta conocida casa. Esta noticia es la primera que se encuentra antes de vanguardia. Esta es la situación en Santo Tomé a las 13 horas del camino. Gracias. 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 Gracias.